Las líneas de la cancha hicieron aquella cancha y miren señores lo que tenemos aquí en Guayama ahora aquí hay una multitud de más de 5 mil personas en el coliseo que lleva tu nombre, Roque, ¿cómo te sientes? Imagínate, Cufi, encantado, además es un placer estar aquí con ustedes dos, a quien conozco por muchos años sé que ustedes igual que yo hemos amado siempre el baloncesto, lo hemos vivido por muchos años pero él está fanaticada aquí con la alegría, con el deseo de ganar que tienen, es una cosa maravillosa nunca pensamos, imagino, Betis y yo que íbamos a estar... ¿Tú sabes quién te está viendo por ahí, por ahí? José Gajica, ¿tú lo conoces? Aprendí a jugar Bascarón en el patio de la casa de él ¿Te acuerdas de Diablillo Cejano, Pedro Juan, Dolo Junco, Mario Majero? Pedro Majero, Diego Gomila, Diego viene todavía por aquí a menudo a visitarnos Santana está en Indianápolis, es un profesional, el Diablillo, Nava, todos son profesionales hoy en día Roque, vamos a la serie, ¿qué tú crees? ¿Guayama se gana a San Germán? Se lo tiene que ganar No, eso de que se tiene que ganar, no, y cada vez que esos nenes meten un bombazo de 3 puntos, ¿qué tú haces ahí? La verdad que lo que hago es sufrir, la verdad que esos muchachos son extraordinarios y tan jovencitos que son Así que San Germán tiene jugadores para buen rato Y Piculín está jugando yo creo que la mejor temporada de toda su vida Ha madurado grandemente y es el mejor jugador de Puerto Rico, si lo ha dado hoy en día, en todos los aspectos Roque, lo voy a decir categóricamente, cualquiera de los equipos que se proclame el campo de este año, se lo merece Sin lugar a dudas, Joby, estoy de acuerdo contigo, pero Guayama se lo merece más Porque San Germán ha ganado tantas veces ya que eso no importa Es bueno que Guayama gane aunque sea una vez Vamos a una pausa Presto ya a comenzar el partido aquí en Guayama Parte de la serie final La serie empatada 2 Esperamos seguir un partido como lo fue anoche Un equipo de Guayama jugando a la defensiva perfectamente bien Derrotó al equipo de San Germán El equipo de San Germán anoche pues no se empleó a capacidad Pero si jugó un tremendo juego y esperamos que esta noche sea un juego muy distinto Ahí tenemos a Luis Allende, otro de los nenes que ha descoyado los Atléticos de San Germán Muchacho de una fuerza tremenda, ha jugado muy bien Estudiante del Colegio San José Fue tremendo atleta, jugó voleibol, pelota, baloncesto Y está jugando Primero fue con Canobana y luego pasó al equipo de San Germán Muchacho de una fortaleza tremenda, buen tirador, buena mecánica en el juego Y se ha descoyado bastante en el equipo de San Germán El colegial también es verde de los pillos Tremendo atleta, tremendo ser humano Bueno amigos, la verdad que esto es una maravilla Manolo que tenemos aquí esta noche Hay más de 7000 personas aquí Manolo Esto es su respaldo total del pueblo de Guayama hacia el equipo de baloncesto superior La temperatura está a 94 grados No, bajó un poquito Así bajó Está en 92 Bajó Bueno, y qué esperamos pues esta noche Bueno, los cuadros iniciales yo creo que van a repetir ambos los mismos cuadros Sí, Culín, Casiano, Piñones, Ariel Santos y Oscar Ferriero Y yo creo que Guayama viene con lo mismo y va a agardiar duro, mucha intensidad Y cruzar los dedos, mi chico, para que los nenes no la metan de allá de 25 pies Sí, vamos a esperar definitivamente la actitud agresiva del equipo de Guayama O sea, no puede bajar su intensidad el equipo de Guayama Porque eso fue lo que le dio la victoria anoche O sea, van a bompear, van a utilizar los recursos físicos De tal manera que le hagan la vida difícil a Piculín Ortiz Y aquí tenemos a Quique Rodríguez con la misma camisa con que ganó Mírase, mira Oye, lo que es la cábala Quique, venga, Cadino ¿Por qué la cábala es? Porque una ocasión recuerdo yo ayer en el 85 Me parece que fue cuando San Germán se tituló campeón Armandito supuestamente fue al suéter Con el mismo suéter, toda la serie Yo lo probé con Bayamón Ganamos como 6 juegos cogidos Y ahí para acá, cuando perdemos uno La engancho y vuelvo con ella Y cuando gane el campeonato la bota Cuando gane el campeonato la vamos a enganchar en un marco Y va a ser esto simbólico del campeonato de Guayama ¿Cómo está esto, señoras y señores? Está todo el mundo, pero loco de que mate Mira para allá, mira qué escenario más bello Lo describan los señores El equipo de Guayama va a utilizar a Jimmy Carter como el hombre clave en la ofensiva Y el equipo de San Germán va a tener que buscar la forma de parar a Jimmy Carter Lo cual no lo ha hecho en la serie Porque Jimmy Carter lo ha hecho de todo Sin embargo yo creo que la serie no se va a manifestar solamente a Jimmy Carter Porque tiene que buscar más ofensiva al equipo de Guayama Pausa Esta emoción en vivo por Super 7 Efectivamente no hay duda que va a ser un tremendo partido Ya que esta es la serie final El equipo de Guayama ha venido de atrás para adelante Ya que las derrotas que sufrió los hermanos del equipo de San Germán Que fueron bastante abultadas La victoria del equipo de San Germán Anoche desquitó el equipo de Guayama Jugando tremendo partido Y ahora señoras y señores la presentación de los dos equipos en el cuadro inicial Volvemos a la cancha Roque Nido de Guayama Y para comenzar vamos a recibir con un fuerte aplauso Con el número 4 del equipo nacional de Puerto Rico Con el número 5 Con el número 5 Con el número 7 Nelson Quiñones Con el número 12 Ariel Santos Con el número 14 Luis Allende Con el número 16 Oscar Santiago Son los integrantes del equipo de San Germán Un aplauso para ellos Y ahora con el equipo de los brujos de Guayama Con el número 6 Ángel Cachorro Santiago Del equipo nacional El más valioso de la liga Con el número 11 Jay Carter Con el número 13 Mark Benson Con el número 14 Gary Boll Y con el número 18 Rubén Colón Y el resto integrantes del equipo de los brujos Un fuerte aplauso para los brujos Y amigos ya está todo listo para el inicio de este enfrentamiento De la serie final exitosa del baloncesto superior Con más de 69 Transmisiones en vivo La emoción en vivo Por Super 7 Estableciendo un récord Que creo que va a ser muy difícil llegar a él Y no solamente la temporada que ha pasado O sea, ha sido violenta Buena La fanaticada ha correspondido Algo Perdóname Pero me acaban de informar una cosa de Super 7 Que el año que viene lo vamos a hacer mejor Vamos a mejorar el récord Este es el telegrama que te dieron Ahí están los árbitros Todo listo Seguidores del baloncesto en Puerto Rico Aquí tenemos los dos equipos haciendo el protocolario saludo Antes de comenzar el juego Allá abajo estará Rubén Estará Vos Estará Viculín Luchando por el balón Que es el bellocinio de oro Y los hilos Se prohíbe la reproducción y o retransmisión parcial y total De este evento Sin la debida autorización Exclusive Derecho de producción y transmisión Channel 7 Ahí está Señoras y señores Listo El público y los jugadores para Diego Gomila El sensacional canastero que nos dio una medalla en Santo Domingo Rebotero Buen baloncelista Diego cuando comenzamos aquí a hacer la franquicia de Guayama Fue uno de los primeros que firmamos para esta franquicia Así es Y el gallego El gallego El buen amigo nuestro del restaurante español Todo listo Todo listo fanáticos Estamos esperando unos segunditos Doctor Roquerido está vibrando de emoción Gual al aire La tiene Oscar por San Germán Oscar Santiago La pasa el muchachito de la derecha Ahí falla Arriba está luchando Ahí hay falta Personal cantada Piculín Piculín Oye Y Nelson La tiró como le gusta a Bichito Enseguida Rapidito Ahí viene Un preseo a toda cancha Desde allá abajo Viene la cosa con cárcel A pasa en la derecha Ahí a Benzo De los buenos amigos del caserío falló Santiago Oscar Ahí está todo coraje Tirar Ahí está Santiago buscando penetrar Pero hay falta personal Y Rubén Colón le está negando el tiro en todo momento Así que Yo creo que Oscar va a tener que hacer eso que hizo Penetrar Si es que fuera a nocar Ya fue Ahí todo el cuerpo lo viró casi Al área de tiro libre Oscar Santiago Que tiene que mejorar su actuación de anoche Ahí va el primero A punto Lo encontró el aro Sí Concibió el aro tempranito Anoche estaba un poco apagado Y Rubén Colón lo galló muy bien Sí lo trabajó muy bien Me lamento Oscar A la bola Apúntenlo Es amigos De la serie final del baloncesto No hay regreso hasta el año que viene Que se elimine de aquí Hay cárcel Pasando la penetración Se la pasó Al lado derecho Al cachorro Llegó Pero ahí Corrió con la bola Buen movimiento de cachorro Pero Lo hizo frente al árbitro Y lo cogieron corriendo Todo el mundo hablado El doctor Edgar Marín Será los numericos Y la estadística necesaria Nuestro compañero Ahí va Buscando penetrar Nelson Se la pasó Allí En estos momentos Ariel está iniciando también Oscar Buen paso a Piculín Se levanta Tira Apúntenlo Ahí fue Se pase alto a Piculín Lo cogió en movimiento Para conseguir la tabla Penetraron allá En el canastón Ahí está Rubén Colón con el balón Busca jugada con Carter Ahí lo están persiguiendo Buscando Hoy se levanta un poquito Se levanta un camino A vos Dos Se la pasa Benson Ahí va la bola Falla rebote Para Piculín Ahí Piculín Briguea un poquito Yo creo que quiere llegar Pero dijo No se la va a dar Al compañero Ahí va la bola Falla Carter 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 Sensacional Tremendo canasto Lo seguiste hasta lo último Maroro Carter 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 Wonderful Tremendo canasto Ariel A Piculín Tenado Tiene el espacio Tiene el espacio Apúntenlo Están jugando con Piculín adentro Es el juego Es el juego Carter 6 por 2 San Germán La delantera Faltan 17 35 El que pierde aquí Tiene que ganar 2 Para llegar Al ataque Benson Lista Derecha Ahí está El tiro de 2 Apúntenlo Para 2 Un movimiento ofensivo Y hacia el hombre grande Que tira de afuera Que eso le viene muy bien Al equipo de Guayama Y que no es finido Nelson Nelson Quiñono Organizando su ofensiva Con su compañero Garciano Garciano Oscar Oscar buscando la penetración Por el medio Hay un espacio Pero Él paró Ahí se lo pasó Rápidamente Para que organice Nelson Buscándolo Allí debajo Ariel Apúntenlo Para Ariel Santos Que de vez en cuando De vez en cuando Parece que no en chumba Pero moja completo Eso son Vale mucho Porque son los segundos Hombres Carter abriendo camino Le persigue Nelson Suelta y falla Alquien está en el balón Se va buscando Jogada Con Casiano Casiano No Se la dio a Ariel Ariel está inspirado Ahí va Oscar Es peligroso Le está protegiendo allí Ariel A la espinita Se la pasó ahí A Casiano Casiano Se le fue a Benson Se le fue Si no Apúntenlo Lo sorprendió Con un face Le dio El lado Fuerte De Casiano Y el baseline Pecado Mortal Hicieron un movimiento Ofensivo Piculín Y Ariel Acosta Allá adentro Intercambia La posición defensiva De tal manera Que ahí está La jugada De De tal manera Que cuando Ariel Acosta Le va a tirar un pica A Piculín Venía Y él le limpió A Eric Casiano De tal manera Que podría conseguir El baseline Ahí está Eric Suelta El primero Apúntenlo Ángel Man Se está despegando Bueno Como hizo Guayama Anoche Rubén Rubén Mira El piso Para con Piculín Y él está Callando Y Piculín Con el rebote Lo guardió Como tenía que hacerlo Rápidamente En el son Buscando la penetración Para organizar La ofensiva Con Piculín Y el pivo Tanto Va a entrar Suelta Falló Rebote A toda cama Chorro Comeda Todo camino A vos Se va a penetrar Lo tiras alto Falla Hay lucha Tremendo Por Rubén Apúntenlo Rubén Colón Edicación Lo hizo el El box out Evitó de que Pudo haber evitado Que él consiguiera Ese canal Oscar Atrás Ariel Ariel deja Cachorro Ahí va De cuando la penetración Suelta El suelo Privilegiado Apúntenlo Para Cassiano La privilegiado La privilegia Se asumia Sus fundos Son todos Peligrosos 14 Hay que Hacérsela Rubén Colón Está allá Está luchando Y hay falta Personal De Eric Cassiano La bola Le hace un double team Ahí se la pasó Cachorro Cachorro con el balón Buscándolo Santiago En la defensa individual Carter 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 Falla Rebote Rapidísimo Para Nelson El adelanto Oscar Santiago Está cerca De los tres puntos Soltó Falló A correr Guayama Carter Va volando Va volando Se Exaccional Tremenda jugada De Carter Ariel Acosta No hizo el movimiento Defensivo Para atacar A Carter Al ataque Ahí rápidamente Cassiano Eric Ariel Eric Eric buscando El lado A Piculín Hacen doble Doble Buscando penetrar Buscando penetrar Ahí se fue Ahí falta Personal A los lados El balón Y está dribleando Y cuando driblea Ahí es que hay que atacarlo Y cuando driblea bajito Mira la capilla de la jugada Dos dribles Tres dribles Y Tiempo pedido Tres en vivo Del balonceto superior 91 Establecen un récord De horas Y cantidad de partidos Para cualquier evento deportivo Producido en la historia De Puerto Rico Y no hay duda Que lo que se ha prometido Se ha cumplido Trujillo alto Dicen Sentando base Sentando base Para catapultarse Triunfante En futuras Inquietudes deportivas Oscar Pidiendo la bola Por San Germán El marcador Favoreciendo Al equipo San Germán Estando Rubén Pararlo No Sigue esta La izquierda Busca quien pasara Ahí está Pasándole Rápidamente a Nelson El fomento Pidiendo sacar La bola Fuera Están doblando La piculín Allí debajo Están doblando El juego Esa manifestaba Hace de piculín Jugando adentro La pintura piculín Y está sacando la bola Oscar Oscar Con Rubén Hacia la derecha Cambia de dirección Y ahora La presa Miralco Y poco hay Bola entre dos Se agarró De la bola Ocali Rubén Y dieron No Rubén Colón Lo tiene bien Gardeado Manolo Sábado Muy bien Van a brincar El carón Y Sam Y Rubén Con la bola Alcártel Y se la Ficó Pero se le escapó De las manos Nelson Quiñones Bueno Hasta ahora San Germán De 9.5 Para un 56% Guayama De 12.4 Para un 33% Ahí está Raquel Bermúdez Y también Para José Ortiz Saludos Ahí está Buscando La bola Todos los jugadores Del equipo Guayama Rubén Ahí está El cachorro Fallando Rubén Colón Pierde la bola Con Oscar Ahí está Bien pegado A él Ahí sigue Oscar Está ya En terreno Ofensivo Se la pasó Por la espalda Piculín Piculín Que va a tirar Mira Ahí está Con la defensa Barrió Sí Vimos que utilizó El brazo Vamos a ver si podemos La reflexión De la jugada Muy bien Encantado Salud Ahí está Ahí está La reflexión De la jugada ¿Ustedes ven El brazo De Piculín Ahora? Ahí está Ahí lo entuvo Carter Ya en terreno Ofensivo Saca de la posición A Sammy Rodríguez Ahí está Buscando Jugada Con Cachorro Cachorro Encima Del Encantado Tira Vaya Pero hay falta Personal Cantaní Una buena jugada De Cachorro Más alto Más alto Tira Sobre Lo Lo está Utilizando Y además Encantado Está poniendo De presión Al área De Tiro Libre La acción De este juego Aquí en Guayama En la serie Final 1991 La emoción En vivo Por Super 7 Al área De Tiro Libre Ahí va en el Cachorro Míralo Míralo Qué lindo El canazo En el tránsito El tiempo El equipo De San Germán En la línea De la pintura Ha incitado De 3-3 Para un 100% Y Guayama De 5-2 Le va la bola Apúntenlo Para Cachorro All right All right Juego luchado Qué juego Manolo Fantástico Con defectos Y virtudes Ahí va Oscar Hacia la izquierda Buscando El que la rueda No puede Ahí va Buscando Nelson No pasa Ticulín Vamos Ternillo Llegó 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 Apúntenlo Hay que mencionar Esa defensa De Cachorro Santiago Allá arriba Muy alto Un bloqueo Perfecto De Cachorro Santiago Dos puntos De diferencia Qué juego Ángel Man 14 Guayama 12 Ahí está Oscar Me la pasa Ariel Ariel penetró Lo dejaron Y penetró Y falla A correr Guayama Guayama Y empatar el juego Y empató Se lo dije Se lo dije Wonderful El balance El balance El balance defensivo El balance defensivo Diquito Y está iniciando la carrera El equipo de Guayama Y el balance defensivo El equipo de Salman está abierto Nelson Buscando Con Guantareo Hasta en un ring Para pegar El gas Esa es lo mismo Ahí va a caer Buscando Nelson Pero Apúntenlo Ahora No pudo Oscar 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 De tres Falla Ahí viene el hombre Carter Llegó De emoción Llegó Seeeeeeees Seccionado Llegando a la carrera El equipo de Guayama Ahora Una jugada de Carter Perfecta Hizo el movimiento Hacia el hombre Que venía penetrando Por el lado izquierdo Continuó con el movimiento Ofensivo Ese canal Seccionado Seccionado Guayama Y la ventana Trabajar Oscar Oscar Al fuego Se está buscando Contra Y falla El rebote Lo coge más Ariely Apúntenlo Para Ariel Dos intentos Empate Empacó El partido 16 Aquí En Guayama Cachorro Se ha seguido Por Oscar Se ha seguido Ahí Por Educación Alba Carter Se lo pasa Rocha Se cayó El rebote Se lo lleva Rápidamente Casiano El cambio De dirección Casi llegó Con Piculín Apúntenlo Viste el ajuste De cachorro Que salió Entonces tuvo que Dejar abandonar Piculín 18 16 San Germán Alfredo Ahí está Carter En terreno Felicido Indica la jugada Número 5 Con quien será No se le mueva De ahí Que será Ahí está Era el mismo Apúntenlo Apúntenlo Esa me gusta Esa me gusta Es que hay que hacerlo Toda la noche Limpiarle Ahí están Cantando falta Personal Por una sencilla razón Piculín no puede llegar Hasta el lateral Más fácil Cubre el medio Que el lateral Y la ventaja Que tiene en esta altura Es que cuando va A buscar el jump shot Pues se le va Por las nubes Jimmy Carter Sobre Nelson Quiñones Todo listo Para continuar Este espectacular Entró Rubio Morazka Encando el tablero Allí Una emocionante noche De baloncesto Digno de este público Inmenso aquí reunido Digno también Del pueblo de Puerto Rico Que ha hecho este deporte Su deporte nacional Ahí está Nelson Buscando Penetrar no puede Luis A la espinita Ahí Luis Ese es todo Manos arriba Manos arriba Como duele Una traición Tremendo 21 18 9 50 Se olviden de Rubén Blades Se va a hacer otro éxito El cachorro Tiró Y falló Ariel Se lo pasó Rápidamente A Nelson Quillones Nelson buscando El tiro Allí Con Luis Va Pico Fallando Entra Rápidamente Y ahí Vale el canasto Apúntalo Falta personal En la jugada Nelson recibió Falta personal Bueno hemos visto El equipo de San Germán Tomando tiro A la presentación Desesperado Tiempo pedido Restaurant y hotel Carretera Número 2 De Poncia Guayanilla Sector Las Cucharas 841 0620 Habitaciones Con aire acondicionado Bien espaciosa Table Cable TV También Visite Nuestro salón De actividades La familia Piazza Les espera En las cucharas A celular Guán Lo mejor En comunicación Celular Información En el 397000 Rubén Blades Con su voz Inigualable Creatividad Única El son Del solar Cantan A Puerto Rico En especial El martes 13 de agosto A las 9 de la noche Por Super 7 Sigue el juego Apreciar Todo el mundo Aquí 24 Ahí está Ahora que se la pasa Atrás Abajando la bola Echando un buen tiro De por ciento Es ese El por ciento Es ese Y falla Y hay falta Personal En la jugada Nelson Lantando la mano Lo levanta también Luis Ahí está Le dieron La falta Personal Describe La fofe Mira La buscó Muy bien La buscó Muy bien Y Nelson Al son Amable Inmediatamente Dijo Culpable Soy culpable 11 James Cartel Ha logrado 25 asistencias De las 68 Logradas Por el equipo 6 Apúntenlo Tiene una gran noche Este señor Tiene 9 puntos Y 4 rebotes Con 2 asistencias Y 2 asistencias Y 4 rebotes Apúntenlo 24 20 Se acerca Guayama 5 faltas Por equipo Buscando Quien pasar Nelson Quiñones Adelanto Estar abriendo Contra Narvaez Ahí está Que pasando De Balcanasto Ahí va Ahí va Pico Le quitamos la bola Carter 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 Saló Borasta Y Luzan La bola Se va A toda Máquina Nelson El soporte Metral Le sigue Le sigue En el bares Ahí hace un paso Llega 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 Ahora 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 Apúntenlo Ariel Santos Que no Estaba En el libreto Manolo Tiene seis Tiene seis No te olvides A la izquierda Carter Un juego Pero tremendo Buscando dos Ose se la pasa A Narváez Narváez Se va hacia la izquierda Buscando A Carter Carter Con el balón Están abriendo Ahí A Cachorro Cachorro Tirar Tiro Falló Falta Personal En la jugada La buscó muy bien La buscó muy bien Perfectamente bien Hay que mencionar La labor que ha hecho Ariel Acosta Porque Ha sabido hacer Su función en el juego Ha trabajado Buscando los segundos Tiros Buscando los rebotes Ofensivos Y ha lucido muy bien En esta serie Ahí va la bola Atención El orgullo del cacerío En el área De cero libre Buscando ángel Cachorro Santiago Fue el mundial Convite Conmigo En Manila Filipina Y merdita Yo salude En el de allí Cuando Estuvimos allá Jalado Y merdita Es dueña De todo Filipina Con marquita Y ahora Y ahora El equipo De Guayama Ha sacado Tres de sus regulares Buscando ver Si mejora la cosa Oscar Oscar con Arraes Ahí está la parte Aquí viene Cártel En el cielo Apúntenlo Oigan al público Borracho De emoción Que emoción Verdadera Es que ha hecho de todo Está agresivo Ahí va El pico Apúntenlo Borracho Es muy bajito Muy bajito Para ganar A pico En el H Estando Él Estando Penetrar Carter Carter Por el medio Estando de que se vaya Ahí entró Ahí entró En el medio Y se la pasó Morracho Acá sale Ahí está Armando El equipo San Germán La bola Le llegó Suelta Nelson Nelson Penetra Carter Lo persigue Buscando Ahora El jugador Mejor Viro Cara Hacia la derecha Eso la pasa Picolín Picolín A Santiago Buscando En el peor Ariel Atrás Otra vez El balón A Nelson Que va Al mismo Y ahí Fue la cantada Falta Personal Se desesperó El equipo De San Germán Ahí Pero dijo Que tenía Ariel Acosta Y a Picolín En el mismo sitio Y no podían Meter la bola En la parte baja Tuvo que salir Nelson Por el lado izquierdo Buscar la penetración Se hizo la falta Personal De Jimmy Carter Bueno El chico Yara Shores Saca A Jimmy Carter Son cosas Realmente No explicamos Son viejos Amigos Tenemos saludos Cordiales En las cucharas Sifud El hotel Magnífico A doña Grace Piazza A Evaldito Ramos A Wilfero Vélez El Cipiazza Héctor María Guayalíza Doña Elsa Vélez También para Amador Piazza El personal Excelente De las cucharas Sifud El saludo Cordial Hay falta Personal Cantada De Canis El número Sufi Lo que mencionamos Sobre el segundo equipo De Guayama Jugando en la cancha Ahora No sé que se persigue Con esto Porque Gary Bones No tiene faltas personales Estaba jugando bien A pesar de que A pesar de que Picurín Le ha inceptado Canastos A todo el mundo Pero por lo menos Mantiene a Gary Bones En la cancha Fortalece Los tableros Defensivos Y ofensivos Irán Ruiz Puede ser muy bueno En la ofensiva Ahí está Morazca Suelta alto Falla Falló Y no pueden permitirle A San Germán Que se despegue Es muy difícil Alcanzar a San Germán Una vez Esa que ventaja 28-24 Morazca Apúntenlo Apúntenlo Es su primer punto De la noche Oscar Se le pasó a Picurín Que se salió De su posición abajo Del piloto Debe estar adentro ahora Ahí está Buscando El chico Lo llegó Apúntenlo Por el cristal Estilo Burgo Muy fácil Sobre Morazca Es muy fácil 10 10.30 25 Cinco puntos De ventaja Para A San Germán Hacia la derecha Y Ruiz Y Iván Se la pasaron Ahí a Morazca Y nada Picurín al frente Y dijo No, por ahí lo voy No, no No puede ser Ahora tiene que tirar Y Iván Pierde el gol Se fue Escapada Se la pasaron Ahí Apúntenlo Para el muchacho Gary William Gary William Sanu Con Narváez Narváez San No sé Apúntenlo Para Voces Gary Ya en terreno ofensivo El rapidísimo Canastero De San Germán Se la pasa Oscar Están dos jugadas En el fútbol bajo Con Picurín Está saliendo Picurín Ahí mismo Se la dejó Ariel Ariel A Santiago Cayó Busca la bola La tiene Rubén Se la pasó A Narváez El surdo El topo de reafensivo Lo pararon Afano Que va Con Iván Iván De media cancha Cayó Y goleña Gary Ahí va Ahí va Tira Que falta Personal En la jugada Ambos equipos Han comenzado La carrera Más agresivo Los dos equipos Luce de que El equipo De San Germán Está apreciando Y está sacando Buenas partidas Sacando los pasos largos Al terreno ofensivo Señor director Bien amigos De regreso A la cancha Roquenido Y miren A ustedes Miren un héroe Los héroes Danilo Cabrera De Guillo Montañez Hijo Son los héroes Anónimos Encargados De la microonda Que hay que posible Que ustedes disfruten De la emoción En vivo En todas las canchas De Puerto Rico Muy bien A los medallistas De oro De los centroamericanos De la República Dominicana Lo heredaron Guillo padre Ahí está Luis Se la pasa A Santiago Santiago penetrando Contra Rubén Ahí está Al otro lado Dejando penetrar Y tirar Ahí es Vicasiano Pero no Para no Morasca Morasca Lo está persiguiendo Me gusta Tras Se la pasa Luis Tras Santiago Piculín Piculín Ahora a tirar Lo dije Cayó Rebote Para Rubén Rubén Norasca Morasca Va hacia el frente Tira Y falta Personal En la jugada Falta Personal El número 4 Piculín Piculín fue detrás de él Tratando de intimidar Con él la mano Y le dio falta personal Es aquí Manolo El viernes botero De San Germán Lo es Nechor Peñuel Con 5 Teculín Con 4 Piculín Sale No sale Están cambiando Ahí cambia Bueno por él Ariel Ariel viene Bueno Manolo Ahora o nunca Para Guayama Ahí tiene que avanzar 4'27 4'27 No las canta Vamos a ver el ajuste Que hace Carlos Corales Porque ahora sí Verá que está pasando El viernes en bicicleta Bueno Tiene que jugar 4'27 Sin Piculín Y jugó Siete semanas Sin él No estaba en una serie final Norasca Ahí está Toclas Norasca Por rebote De Rubén Ahí va la bola Apúntelo 32'29 Con defectos Y virtudes Que juego Señoras Señores Que juego A buscar Delecración Se va Se va Ahí Y la bola Oscar Que ha estado discretísimo Está persiguiendo Ahí Rubén Se fue Por el medio Eduardo Apúntenlo Bonita La jugada Ese puede ser el factor Determinante ahora Que puede decirlo San Germán Iniciar la jugada De tres puntos Para contestar Los puntos De Estimulín Y estamos Norasca Tira por encima Daniel Está Rubén Solo Ahí estaba El dientecito Apúntenlo Cambiaron una zona Y alguien se confundió Ahí Me quedó Por el medio Esto le llaman En inglés Quickstyle Quickstyle Así es Total El dientecito Y ahí hay jugada Cantada Falta personal Tres puntos De ventaja Para San Germán Marcador 34 31 3 34 Arriba Están los tres Para aquellos Mi play Mira 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 Faltan Viquito Hay un punto Claro Ahora Aquí En la cancha O sea Al salir Pico Ligortiz Gari Va Usted en la cancha Y el equipo De Guayama Va a tener que aprovechar La oportunidad De jugar Adentro Con él Porque no tiene Quien pueda Trabajar defensivamente Contra Gari Bo O buscar La cancha O también La parte baja Eric Suelta Apuntando Narváez El soldito Entró Tiene nueve puntos Ahí Eric Cassiano Buscando diez Empieza A Concentrar Concentró Soltó Soltó la Soltó la Apúntala Marcador 36-31 Favoreciendo A San Germán Y esta noche gloriosa Aquí en Guayama Todo es histórico Ahí está Pasando Cachorro Cachorro Manos arriba Manos arriba Manos arriba Apúntenlo Ha venido jugando muy bien En la serie La distancia Está siempre Perdiente 36-34 Ariel Se va Santiago Santiago El orgullo Del cacerío Hola Hola Ahí está Tiene cárcel Viene por el medio Mira que llegó 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 Wunders Dice a Guayanilla Sector Las Cucharas 841-0620 Para usted reservar 841-0620 Habitaciones Con aire acondicionado Y cable TV Visite nuestro salón De actividades La familia Piazza Le invita Vámonos a la acción Al comentario Pasando El muchacho Su tiro Está inclinado Ahí Toco el aire Casiano A la bola Apúntenlo 37-36 Y para los amigos Que acaban de Suentonizar el juego Si no ven a Piculín en la cancha Porque está Con tres fuertes Personales 37-36 San Germán Al frente Restando 243 De este juego Este juego Que tiene Gran importancia En la serie final Suelta el zurro Apúntenlo 38-36 San Germán No Cede Talba Acá Le están Velando Ahí Al que tiene la bola Se la llama Rubén Colón La garocha Carter Carter Con una jugada Hay falta Personal Cantada Ese que fue Ariel O Luis Allende Luis Allende Ahora Ariel Está diciendo ¿Fue a mí o qué fue? Hay bono Sí Hay bonito Primero lo tiene que anotar Luis Allende Luis Allende Se la cantaron A Luis Allende La arreglaron ahí A Ariel Le dijeron que tenía que tener Su uniforme bien puesta Sí La camisa Están velando Que se ponga la camisa Ariel Ni se está observando Ya Ahí se la pone A las media Como bono La O 38 36 2 30 Por jugar La ventaja Para ese Germán Cachorro Suelta y falla Oscar Qué importantísimo tiro Que va rápidamente con Nelson Quillones hacia la izquierda Carter Una gran noche Espectacular Noche aquí Ahí va A él Él Se le fue Alba Atrás A su compañero Pero cantaron la salta Antes Danilo Bueno yo creo que Cassiano Ha Asumido Ahora La gran responsabilidad De la ofensiva Es el que lleva La ofensiva El que penetra Y en esa jugada Míralo Esa jugada Penetra Y le iba a pasar A Nelson Quiñones Estaba solito Está creando situaciones Muy distintas Tratando de contrajectar Lo que podría ser Titulina Allá adentro La gancha El equipo de Guayama Ahora Con Jimmy Carter Que no tiene nadie Que cuando penetre Le haga los bloqueos Va a continuar Haciéndolo Toda la noche No olviden Amigos Rubén Blades Son del Solar Cantan con emoción Con cariño Afecto A todo Puerto Rico El especial El martes 13 de agosto A las 9 de la noche Por el Super 7 Míralo Para el surdo A toda la carrera A colocarse acá Rubén Se pierde la bala La salvó Rubén Ahí está Cachorro No tira Cachorro La pasó atrás Para organizar De la ofensiva Con Carter Carter buscando Irsele Está buscando irse Ahí está Durando Falla Capió Rubén En el cielo Rubén Apúntelo Capió muy bien Tiro Carter Falló Y ahí tapió Rubén Colón La ventaja Estatura Muy grande 40 38 Oscar Siendo una jugada Vamos a ver Con quién se va Se va con el muchachito Milagroso Atrás Oscar Oscar buscando a quién Pasarle Al otro lado Se la pasó Alta personal Cantar Se llama Edicación Mirado ahí Parece que se ve Un cantazo En la rodilla Ahí está Está la repetición De la jugada Primero Pero el tiro Fue muy violente Ahí Ahí perdió El balón Ahí perdió Él iba a ver Lo que hace Este cerco 40 38 No 29 Está trabajando La rodilla Esa Si lo digo Lo digo Lo digo ¿Dónde goma Manolo Dilo ¿Dónde goma? Decía mi abuela Además era filósofa Si me explica Ya es Dime Mira Se está oyendo El señor Pero te felicita Tengo respeto Te felicita La que me aconseja Cómo tiene que ser Las cosas Me incluyó Dos libros Escrito por ella Usaste un vocablo Extraordinario La otra noche Me dijo Mira Felicitamos Manolo Que Saludo cordial De su hijo Y su amigo Ribera Morales Su respeto Él pega Tres días Ella mismo No se me vayan Ahí pide el suelo Apúntenlo Para Eduardo Casiano 41 38 Tres puntitos Y esto es bueno Para San Germán Si pico En el banco Ellos Con tres puntitos De ventaja Ahí se mantiene En el juego Saltando 1'29 Bocó el aire Míralo Míralo All right All right Apúntenlo 1'29'42 Para San Germán 38 Para Guayama Hay silencio En las graderías Pidiéndole a Guayama A su equipo Que haga algo Ahí está Escando A Rubén 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 Buscó un tiro Rubén Buscó un tiro Le dio allí A Carter Este es Falta Un minuto 8 segundos 12 Tiró de lejos Y salió Ariel San Germán San Germán Tiempo Pedido Señor Director Saludos Para la familia Piazza Y para todos Los buenos amigos Allá Están Atenciones Muy lindas Yo te esperé Eso Anoche allí Comí Un seis chichos Saludos ya Los muchachos Y Paquito Comió un chillo Que de costa a costa Cruzó a Puerto Rico Paquito Rodrigo Oye Qué cosa Cómo cómese Muchachito Dímelo a mí Que lo llevaba Yau Con la chuleta Se comía Dos Chuletas Cancá Qué barba Mucho Paco 38 38 segundos Pase lo que pase Esta noche A San Germán Mañana A todo el mundo A las nueve de la noche Bien Ahí está El dirigente Partiendo instrucciones A Guayama 38 puntos Nada más Tiene Guayama Fíjate La defensa Bien cerrada El equipo Salva Ahí está Para una tirada Sammy Rodríguez Samuel Rodríguez Llegando a terreno ofensivo Allá Lo pago Casiano Eri Lo que va a buscar Sammy Le dio a Rubén Rubén Atrás a Vox Vox Tira de media cancha De media cancha Apústenlo Manos arriba Manos arriba Apústenlo Una jugadita bien articulada Por parte del equipo De Guayama Diecinueve segundos Faltan Entran Alba Pide Tiempo Señoras y señores Dentro de un ratito El pega tres Pega Mira fíjate Planearon una jugada Para una última jugada De Guayama Y fue Una jugada De tres puntos Y con el hombre grande Manos Qué raro Cuarenta y dos Cuarenta y uno Cuarenta y uno Ahí Bien cerrada Al rápido Nelson Buscando penetrar Faltan quince segundos De esta primera mitad San Germán San Germán con un punto Al frente Aquí va Hacia el canasto Cambió Faltan siete Faltan seis Oscar Debajo del canasto Ariel Y cuando estira Al epicero De la falta en dos Faltan nada Termina la primera mitad Qué juego Señoras y señores Cuarenta y dos Para San Germán Cuatro dos Cuatro uno Para Guayama Los dejo En la grata compañía De los dos técnicos Que tuvimos un equipo aquí Los Coquí Y ella es de aquí De Salinas Buenas noches Sandra Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Bueno Hablamos de una mujer Debe ser bien difícil Arbitrar a nivel profesional Es difícil Pero me encanta hacerlo Y los jugadores A ellos no les importa Si es mujer o hombre En lo que llamen los juegos bien Gritan igual Gritan igual Gritan igual De los dos lados Sin discrimen ninguno Oye Tiene que haber habido Algún tipo de discrimen En el camino Me imagino Oh eso sí Porque siempre Quieren saber Que por qué estoy ahí Que si estoy ahí Para romper puertas O algo así Pero La cuestión de la puerta No es A mí Yo estoy aquí Porque me encanta Hacer el árbitro Bueno me imagino Que ahora El próximo camino Es la NDA ¿Cómo se llega ahí? ¿Qué dificultades Podrás encontrar en el camino? Pues tienen que abrir la puerta ¿Sabes? Es fuerte porque soy mujer Y Hay mucha gente Que todavía están Del pensamiento viejo Que las mujeres no pueden entrar Pero Si me dejan Trabajo mucho Porque me he dedicado a esto Y me gusta mucho ¿Cómo tú llegas A ese nivel de arbitraje? Estudiando mucho Esperando mucho Para la puerta abrir Para entrar Había como dos años Que me tenía que sentar En los lados Velando a la otra gente Trabajar Esperando Esperando Estudiando Pero esperando ¿En la NBA La espera va a ser larga? Ay ojalá que no Porque Con el USBL Tienen muchos de los jugadores Que entran para el NBA Y también los árbitros Entran del USBL Para el NBA Ok El arbitraje en Puerto Rico ¿Cómo lo cataloga? Aquí están fuertes Tienen que ser fuertes Porque los jugadores Saben jugar Son buenos Y sabes Y están jugando serio Y si uno no sabe Lo que está haciendo Te comen Ahora Si estás hablando de comer ¿Cuándo esperas Que te coman Aquí en Puerto Rico? Que te tengamos Aquí en Puerto Rico Si me llaman Vengo De cualquier de esos Ahora Para comerme No me van a comer Porque estoy fuerte Cuando estoy aquí afuera Si le invita Va Y si le gusta Se queda Orgullo de Puerto Rico Muchas gracias Gracias a ti Mucho éxito Sandra Ortiz del Valle Puerto Riqueña Que arbitrae En el baloncesto profesional En los Estados Unidos Nosotros vamos A unos mensajes de interés Y en La cancha Roquerido Ventaja para San Germán De un punto La puntuación Identica A la de anoche Pero una primera mitad Muy distinta Porque anoche Juego a llama El que dominó En toda la mitad Y San Germán Logró ventaja De un punto En los últimos segundos Esta noche Ha sido San Germán Desde el tiro Al frente En todo momento Sale Piculín Que están ganando Por cuatro Y le baja la ventaja A solamente un punto Con un cajato De tres puntos De Gary Bosch Así que Estamos viendo Un juego Más o menos Parecido a los demás De la serie Si no hay duda De eso O sea Aquí lo que ha ocurrido Es que ahora La mejor parte La va a tener Guayama Ya que Piculín Tiene tres faltas personales Y ellos van a optar Por meter la bola A Piculín De tal manera Que también Piculín Vuelva a cometer Otra falta personal Pero sin embargo Guayama no se aprovechó De esta oportunidad Cuando Piculín salió O sea No han hecho cosas distintas Que hicieron el mismo Patrón de juego No buscaron adentro Cuando no tienen La estatura suficiente Para jugar adentro Se dedicaron a seguir Patrón de Carter Jugando en la penetración Fíjate Un fenómeno El mejor rebotero Del partido En esta vez Son los gares Nelson Quiñones Con seis Carter con cuatro Contrario a otros partidos Que han sido los hombres grandes Que han dominado los tableros Yo espero que ahora Pues se mantenga La presión Del equipo de San Germán Para poder contrarrestar Que Piculín No llegue la bola adentro Y San Germán Digo Guayama Que mantenga la cajera Tratando de buscarla También que Piculín Le meta en faltas personales Lo que no hemos visto Esta noche Ha sido la precisión A distancia De Nelson Quiñones Que casi no ha podido tirar Porque lo han galdeado Muy bien Y definitivamente Que Rubén Colón Le tiene El marcaje perfecto A Oscar Santiago No lo deja tirar A distancia Lo tiene muy bien marcado Lo ha controlado Y ese puede ser Un factor Que decida La serie A favor de Guayama Definitivamente Yo creo que si Él también A pesar de que Está trabajando muy bien Busca más el aro Podría Ha perdido mucho tiempo En tirar también Porque a veces Ha estado solo Y optar por pasar la bola Pero en este juego Gary Bosch Yo creo que La lanza Yo creo que Él debe buscar Más rebote ofensivo Debe que la bola Le llegue más De esta manera Que Picurino Garde Y le dé la oportunidad De conseguir la falta Persona Gary Bosch De adentro o de afuera No, no De adentro Vamos a una pausa Y regresamos En breve Y ahora La situación Bien interesante 42-41 Estamos con Alberto Samos Considerado Para muchos Una de las mejores Defensas Que ha tenido Puerto Rico Con los vaqueros De Bayamón Y con la selección Nacional Alberto ¿Cómo se gardea Jimmy Carter? Bueno, antes que nada Un saludo muy cordial A todas las fanaticadas De la familia De Baloncesto De Puerto Rico Muy especial A de los brujos De Guayama Y a los eléctricos De San Germán Que están En esta serie final Dándole el todo Por el todo A ver quién sale Triunfante Para ser campeón De Puerto Rico ¿Cómo se gardea Carter? Bueno, Jimmy Estuvimos hablando Eric Cassiano Y yo Y Oscar Yo creo que a Jimmy Hay que Físicamente hay que Trabajar con él Yo no entiendo Que Nelson Quiñones No puede hacer el trabajo A base De tratar de evitar Que penetre Porque tiene que usar Su fortaleza Creo que El lado opuesto Donde está la bola Del lado opuesto Tiene que venir A ayudar a Nelson Porque lo que está Haciendo Jimmy Es penetrando Buscando la área De la pintura Elevándose Y anotando Canastos muy importantes Así que creo Que las defensas Tienen que ayudar Ya que Nelson Físicamente no puede Trabajar con Jimmy Uno de los detalles Uno de los detalles Que se habla De esta serie Se parece a aquellas De Bayamón Y Quebradilla Donde uno y otro Se daban pelas De parte y parte Y decían Que estaban arregladas ¿Qué te parece esta? Eso no existe En nuestro baloncesto Avelino Eso es una falacia Que se ha hablado Muchas veces Muchos años Inclusive cuando yo jugaba Realmente estamos viendo Dos equipos Muy nivelados Con un talento increíble El equipo de San Germán Con fortaleza Debajo del canasto Y con sus tiradores A distancia Y el equipo de Guayama Con una buena ofensiva Y un balance defensivo Así que aquí puede Ganar cualquiera De los dos equipos Yo entiendo Que es una serie Que se va a siete juegos Bueno Dice que es a siete Este es Jungurú Está con Fufi Bueno Alberto Zamote Estuvo con el equipo De Puerto Rico Que estuvo en las Olimpiadas Llegó cuarto En el año 64 Ahora somos cuarto En el mundo En el mundial Muchas gracias Alberto Zamote Muchas gracias Y nosotros vamos A unos mensajes De interés Y en breve regresamos Con la emoción En vivo Buenas noches Vamos a las estadísticas De esta primera mitad Los mejores anotadores De esta primera mitad Por el equipo de San Germán Edicaciano 16.9 de ellos De la línea del tiro libre José Piculín Ortiz 10 Ariel Santos 6 Por el equipo de Guayama James Carter 14 Ángel Cachorro Santiago 7 Rubén Colón 8 En cuanto a los intentos De campo Tenemos que el equipo De San Germán De 28.14 Para un 50% Guayama de 33.15 Para un 45% Del área de 3 puntos El equipo de San Germán De 6.2 Para un 33% Guayama de 6.2 Para un 33% De media distancia San Germán también De 6.2 Para un 33% Y el equipo de Guayama De 8.3 Para un 38% En el área de la pintura San Germán De 16.10 Para un 62% Guayama de 19.10 Para un 53% Edicaciano Tiro de 3.3 Piculín Ortiz El 9.5 Por Guayama James Carter De 16 Y Rubén Colón De 8.4 En las tiradas libres Tenemos que San Germán Perfecto De 12.12 Para un 100% Guayama de 11.9 Para un 82 En las asistencias San Germán y Guayama Ambos 8 Se destacaron en este departamento Oscar Santiago hizo 3 Edicaciano 2 Nelson Quiñones 2 Por Guayama James Carter Gary Bowes Joe Narváez Y Rubén Colón 2 Cada uno En cuanto a los rebotes Tenemos que el equipo De San Germán Cogió 17 rebotes 3 de ellos ofensivos Convirtiendo 3 El equipo de Guayama 16 rebotes 5 de ellos ofensivos Convirtiendo 2 Se destacaron En los rebotes Nelson Quiñones 6 Uno de ellos ofensivos José Piculín Ortiz 4 Por el equipo de Guayama Rubén Colón 7 James Carter 4 En los tenovers San Germán hizo 7 Convirtiendo 3 El equipo de Guayama 3 tenovers Convirtiendo 2 La reserva de San Germán Hicieron 5 puntos Un rebote Ninguna asistencia La reserva de Guayama 7 puntos Dos rebotes Dos asistencias Los 42 puntos De San Germán Se dividieron 6 de la área de 3 puntos 24 de la área de 2 12 tiradas libres Por Guayama 6 de la área de 3 puntos 26 de la área de 2 Y 9 tiradas libres Hay que señalar aquí Que Oscar Santiago El segundo mejor de Guayama De San Germán Perdón No ha notado Un carajo de campo En esta mitad Ahora pasamos A Rivera Morales Para la continuación De la razón del partido Todo listo Todo listo Todo listo Todo listo Señoras y señores Vamos para El segundo tiempo El que cuenta Como decía El único El que vive siempre Don Rafael Ponflores Decía el maestro La segunda mitad Es lo que cuenta Viquito Efectivamente Vamos para la segunda mitad Que generalmente cuenta Tiene 7 puntos Anotados Arriba Arriba Están trabajando La bola arriba Buscando Una buena posición Ofensiva Oscar Seguido por Rubén Ahí viene Y Caciano Suelta Púntelo Caciano Y viene 19 19 Tiene el muchachito Ese muchachito Ha escogido La ofensiva hoy Que hace falta Porque ya Oscar Santiago Está Solito Y apagado 45 43 La ventaja Es para San Germán Ahí penetró Tiró Y Ben Se cayó Donde Como Decía mi abuela Ahí buscando La penetración Oscar Buscando Cambiar No Se le da Oscar Ahora es Ahora es Ahora es El pase Buscando El canazo Nelson Ahí se la quitó Oscar Se va volando Ahí se la pasó Otra vez Se la capearon Ahí lucha Ahí se le da Y se da La bola Fuera La canta Puso Figueroa Le cantaron falta A Ariel Santos Y además La bola Estaba fuera Antes De la falta La segunda falta Para Ariel Santos La segunda De la noche 45 Para San Germán 43 Para Ollava Cando Benson La pasa Es Rubén Y ahí Falta Personal De cachorro Empujo Y no dijo Nada Maduro Lo que quiere decir Que La dio Calladita La culpa Pablo El que daba 10 en toda La noche Cuenta Los árbitos El orgullo De la vida Yorival Ahí está Ahí está Picudín Con doble Hay alguien Solo Era eso Era ese Manos arriba Manos arriba Se lo dije Tremendo tiro Ahí está Benson Con el balón Se lo da Cárcel Cárcel Al lado derecho Buscando Dice la muchachita Nelson 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 Felipe Y ahora Rubén Colón Apúntenlo Va Rubén Apúntenlo Tiene que salirle A Rubén Buen tirador 48 45 Se van al frente Ariel Con la bola Abajando Con pico A Voce Ahí está Cuando se la iba A Voce Se la pasó Atrás Para tirar Y va con esa intención Casiano Y ahí Salta Personal Cantada Arnaldo Va a indicar El número Ahí Este brinquito Es peligroso Manos Este brinco Que está dando Casiano Le puede encantar Benson Y necesita Benson Ahí adentro Oscar Con una noche Mala Inofensiva Se va Hace el canal Pasa Piculín Ahí está El hombre Dominó Ahí debajo Apúntenlo Este es el juego De San Germán Mientras Piculín Pueda recibir La bola Conseguir Los segundos Rebotes Ese va El partido Un pico Enrol Dijito Dijito Ahí está Nada Con cachorro Tira Cachorro De media Ancha Malos Arriba Malos Arriba Wonderful All right All right Vamos Seguer a Vete Con Santiago Ahí está Piculín Con la bola La pasó Al muchachito Saló Nelson Y la boda Para Guayama Cuando Narváez Se la pasa A Carter Carter Buscando la penetración Buscando Irsele A Nelson La pasó Y ahí está La boda Con Rubén Cachorro Cachorro Un peligro Si tira Y Allá Ahí está Carter Con el balón Allá Ahora Para los A Germán Hicieron Tres tiros Tres veces Y no pudieron Nelson Santiago Piculicholo El canasto Para En la jugada anterior Cuando Rubén Corleón Cogió la bola Debió haber tirado Porque estaba Totalmente Solo Un tiro Libre O sea Esa es la Agresividad Que tiene que Desarrollar En la confianza Para poder Coger Un tiro De El canso Si señor Vuelve Carter A organizar Sus hombres Penetró Por la Cancha Cogió El baseline Apúselo Dominó Todo el mundo Ahí En el baseline Este es Clear inside Y además Piculín No puede hacer Nada Porque no quiere Mender Falta personal 16 puntos Tiene Oscar Oscar tratando Echela Rubén Colón Rubén Colón Lo tiene Aferiado Ahí está Con él En defensa Se la pasó Piculín Ahora buscando El medio Y salió Ahí está El cachorro Él está Cantando Falta personal Ariel Santos El dominicano Jodió Jodió El cachorro Santiago Santiago Que dice Que dice Que no Obviamente Venía al lado De él Lo empujó Con la mano Quiero aprovechar Esta oportunidad Para saludar A Caco A Víctor Y a Papo Charbonnier Que están Con Juaco Allá viendo El juego En el condición A todos Un saludo De parte De nosotros Oscar buscando El medio No puede Piculín Está arriba Ariel buscando El pase Se la pasó Ahí rápidamente A Nelson Que suelta Falla Un tremendo rebote De cachorro Produce defensiva Y ofensivamente Para Guayaba Salta buscando El tiro Ahí se la dio Rubén Suelta De la derecha Falla Ahí le bajó El cachorro Muy dice Y el espectáculo Que yo repito Cuando Rubén la tira Piculín no está Gardeando Piculín no está En el rebote Esa basurita Que ha caído Por ahí Como dice Basurita 12 puntos Lleva el cachorro Oscar Piculín Se está haciendo Bobocin Oscar Por fin Oscar Por fin Manos arriba Es el primer canato Manos arriba Puntel Y se hace peligroso 14-24 Por jugar aquí La serie final Del baloncesto 1991 Compiendo todos los récords Ahí va por el medio Narváez La pasa Rubén En Colón Dijo por ahí No Cachorro Cachorro La pasa Narváez Ahí A dos La bola El equipo De Guayama Oscar Oscar encontró Entrando Pico Cayó La bola Ahora Responde A Guayama A dos lados Lo voy a llamar A tres A tres A cincuenta y cinco Cincuenta y cinco Cincuenta y dos Que juego Manolo Con defectos Y virtudes Que juego Y están Pidiendo tiempo El partido Aquí Repito Se acercó Pucho Figueroa Y me dijo Manolo Mañana me voy Hacia Cuba Darlo a conocer Al pueblo De Puerto Rico Que me Internacional Voy a Trabajar Buen árbitro Oye El juego Están Subir Cuba Hoy Le Cueve Un gran Juego Están Subir Pero No Están Subir Por Cuatro Puntos Cuatro Puntos Hasta Por Uno Es Bueno 55 52 355 Ahí Libramos La coca Nosotros Allá En Argentina Por Un Punto A Japón No Está Dando Una Pela Ahí Está Trabajando El Cachorro Falta Personal De Santiago Al área De tiro Libre Fue Ejecutando Esa es una de las mejores jugadas ofensivas que tiene Guayama Y la hace una vez y no la repite en toda la noche Tiene razón Y él trabaja muy bien, Cachorro trabaja muy bien en esa posición ahí Y nunca se sitúa, nunca busca la bola para cambiarla Y le lleva cuatro pulgadas a Oscar Santiago 55 5552 Recuerden las cucharas La cuchara T-Food El restaurante y hotel en la carretera 12 Ponce a Guayanilla Sector La Cuchara Con teléfono 841 06 20 Habitaciones Con aire acondicionado Cable TV Visite nuestro salón Ahí va la bola Y falló Alhumorado con él mismo Al orgullo del cacerío Ahí está Cachorro Héroe de mil combates A la bola Y la punta El doctor Trece puntos para Dando la bola Cacheria Y el muchachito lo reta Lo dejaron enganchado ya Y señorita Juego de la serie Final de baloncesto 1991 Eso fue por el melo Va penetrando ¡Qué sensacional! Es un canasto Agresivo Peligroso Y con mucho A los machos Como decía Como hacía Caco A los machos ¿Sabes cuándo fue Que lo consagraron ¿Verdad? Sí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Cárter Cárter Salas de afuera Dijo No 57 53 Al frente San Germán Acá atrás Ose se va Penetrando Se la dio A Rubén Rubén Tiró Y Y salió Ariel Le entregó La bola Rápidamente Al armador De San Germán Ahí está Tocorina Que se da Para Alta Personal Cantada De voces Falta de voces Con poco Le lleva La cabeza Un cantado De voces Y en esta mitad Está la repetición De la jugada Observen cuando se levanta Ahora Y allá le da un Inmediatamente A la bola San Germán De 9-5 Para un 56% Y Guayama De un 5-5 Para un 45% Gracias De un 5-7-53 No olviden Rubén Blades Cantándole A Puerto Rico En el especial Del martes 13 de agosto A las 9 de la noche En Super 7 Hay una alegría Para ponerle A abrir un poco más Esos hombros Porque realmente Tiene la mecánica Tiene conocimiento Del juego Y tiene buen tiro A ver El sistema De juego 12-38 4 puntos De ventaja Para el equipo San Germán En la falta 4 Para los brujos 3 Para San Germán Lleno Completo Es parte De la historia De este deporte Que queremos Tanto Y el primero De Puerto Rico El baloncesto Hemos rebasado Todos los récords Por mucho En vivo De emoción Por el 7 Va el tiro Ticulín Apúntenlo Y mañana Vamos para San Germán Y quiere decir Que si San Germán Ganase esta noche Mañana es un juego De campeonato Allá Final A la bola Apúntenlo Para Piculín 59-53 Guayama no reacciona Esta segunda mitad Se ha despegado El equipo De Guayama La diferencia 59-53 Vivido 2-6 Falla Ahí está Bravo Piculín Sigue viviendo Se la pasa Rápidamente Al solito Pase a Santiago Falla Se cayó Ahí va El canasto Vamos a ver Lo canta Kikindibor Kikindibor Le dio con la pierna Y en el único sitio Es fútbol Este baloncesto Hay que darle Hay que darle Intencional Y eso no fue un jugador Intencional Eso fue accidental Vamos a ver Vamos a ver Lo que es que rubio Entra a juego Buscando Puntuación Está abajo Ya con Ariel Un juego agresivo Carter A jugar con Noraske Se arrepiente Míralo Y hay falta Personal Cantada A los lados A la bola Están Nando Luchando La falta Personal Cárguensela A Aquillones Y ahí está la repetición Señores analistas Es una Una Un jugada peligrosa Para Pico Lín Porque si Se deja que continúe Pico Lín Se puede tener una falta Personal Y puede crear Una situación mala Ahí viene Narváez Con pase A Carter Carter Acachorro Lindo el tiro Y falló El rebote Lo abasateado Ahí está Carter Con la bola Esperando Dayenko Para que Esas cosas lindas Se fue Se cayó Y ahí Corresponde La bola Al equipo Guayama Necesita Quien meta La bola Por el aro Punto 62 53 10 59 Ahí está La repetición Ahí Pero Ojo Pico Lín Mala suerte Pico Lín 62 53 10 59 Por jugar Las faltas Acumuladas 4 4 4 Guayama Necesita Tiradores Ahí Tiradores Y tiene Rubén Que puede seguir Usando el tiro No va a estar Utilizando Tiene dos En el banco Nelson Quiñones Tendole Carse Al quitarse La pasa Piculín Que salió Para jugar Ahí Por el lado De derecho Ahí salió Rápidamente Buscando El tiro El tiro A Piculín Caciano Caciano Nos quitamos La bola La salgó Piculín Anotó Apúntenlo Bonita Jugada De Piculín Se le encontró Se le encontró All right All right Quiere 15 Quince Anotó Hasta ahora Ando la bola Piculín Se la pasa A Santiago Carme Cestó Uno de tres Y más nada Ariel Que está en tiro Libre A Piculín Ariel Ahora sí Falló Lleve Robote Morazca El Ariel Analbáez Penetrando El soldo Buscando Allá Morazca Se mira Mira Apúntenlo Apúntenlo Llegó muy tarde Ariel Para La García Morazca 64 57 El juego De la serie Final Tremendo Aquí En Guayaba Sentando Precedentes Ahí va Piculín Se la pasó El muchacho Tira el suelo Apúntenlo Lo va a matar A todos Ahí Edicaciono Tuvieron tiempo O no No ha pedido Wow Tremendo Tres puntos Tiro caliente Esta noche Educación Sensacional Aquí en Guayama De la serie Final Doctor ¿Cuántos puntos Tiene Muchacho? ¿Graciano? San Germán Canastos De Tres puntos San Germán ¿Tiene cuánto? Y cinco A ver Acaciano 24 puntos Ahí está Rápidamente A continuar El juego El cachorro Está caliente Vélenlo El cachorro Y ese hombre Elicanciado Que ha sido Que no Era la bola Apúntenlo Acá rápidamente Guayama A Narváez Por el lado Derecho Buscando Jugar Con Rubén Adelando ahí Estrella Del juego Estasiano Rubén Colón Carter Carter Ahí está Carter Buscando Se la pasó A Rubén Rubén A Narváez Y va de tres Y se salió El rebote Para San Germán Hasta en nueve minutos El equipo San Germán Dominando aquí En Guayama Al equipo local Le va a Luis Ahí va el tiro Del sur Y falló Chico Lincoln Con el rebote Ahí se sacude Se la pasó Bien pasada A Castiano Eri Ahora se la pasa Nelson Ocaro Contra Rubén Colón Ahí está Lo está gallando Rubén Y a Picolet Con Cachorro Le tiró De afuera Falla El rebote De Decham Ahí está Otra vez San Germán Con la bola Y ventaja 68 57 Faltan 8 24 En este juego Ahí está Alta personal A los lados Sale el balón Jugando A todos Dos cosas Fugir El tiro De Picolín Tuvo demás Ahí Y segundo Que para tener Una persona Como Narváez Que no puso La cancha Tiene mejor Tiradores En el banco Guayama Y no lo utiliza Hay falta La personal Del cachorro La persona De Fuku Narváez Es bueno Esencialmente Víctor Y Rubén Pero ahora mismo Trabajo Por otro Necesitan Están ofensivo Y mucha gente Y mucha gente Irá mañana A esa cancha Como hay aquí Hoy Esto es un lleno Total Cuatro guaguas Para allá De público Entró A juego Luis Allende Esparando Todos Digan Vamos todos Para allá La caravana Triunfal Para celebrar La continuación De la transmisión Y el récord Que hemos obtenido Pueden ir recibiendo Ya el chillo A Paquito En la cuchara Se lo come seguro ¿Sabes? No 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 Yo 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 estoy a dieta Manol Ok Ok Vámonos con el juego Ahí está el Vic Castiano Excelente A Ponterlo ¿Cómo tú lo que estás Ahora mismo Ahora mismo Yo creo que el equipo De Guayama Ha bajado su intensidad Total O sea No es el mismo equipo Que está jugando A noche La defensiva Y eso pues Porque no está jugando Adelante No está jugando Cuando tú tiras Y fallas Tires y fallas Te desmoraliza 69 57 A la ola A Ponterlo Y llegó Doctor 27 puntos Para el muchacho Sánter Angermán 70 57 Va llamando De la esquina Tiro Que precioso Malos arriba No confunde Con eso Aparece Denson Ahora Apareció Denson Ahí está Santiago 10 puntos De ventaja Para San Germán Ahí están Buscando La penetración A Nelson La pasó A Pico Y tira De media distancia Vaya El mensaje Para la bola Está en toda la canción Está como el padre nuestro Ahí está Buscando Al mejor colocado Para hacer El jugador Quisiera El pincel Fue por el medio Apiculín Va bonita la jugada Va bonita la jugada Al otro lado Se la pasaba El play falló Ahí llega Ahí va Carter 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 Vaya Ciculito El rebote Sigue San Germán Dominando Los rebotes A terreno ofensivo Nelson Quillones El público Puesto de pie Aquí Salta en 7 minutos Con 4 segundos De juego Ahí va Buscando penetrar Él Ahí va Hacia la derecha Abriéndole el paso Tira Sigue matándolo Manos arriba Manos arriba All right All right Hay que verlo Tirar Una seguridad Con una certeza Que no falla Esta noche El educación 30 puntos Para él Gracias Doctor Mola Ahí está Busca Basta pierde la bola Ahí San Germán Faltando 6'30 Al ataque Tiene 13 puntos De ventaja Oscar Ahí por poco Pierda La perdió Desintiva Allá Dos Y perdió Ahí va Y está curando No puede Carter Cura De la empatón Ahí va Álvaro Señores Señores Qué juego Ardiente Qué juego Tremendo Atendiendo Al muchacho Allá Ahora Terminó El juego Puerto Rico Le ganó A Canadá Fácil Los Panamericanos De Cuba 25-77 Bueno Pupi Hay que mencionar Esa jugada defensiva De Picurín Primero que es agresiva Es Y también Con Mucho deseo Porque Con ver a Carriboza Allá arriba Tres veces Le bloqueó el tiro Que pudieron Vergar Cuarta parte personal Y déjame decirte Una cosa Que Guayama Falló Y tiró Y tiró Y falló Y es que no la meten Víctor Se han divorciado El aro Totalmente En vez de ir A ver al licenciado Manuel Rivera Melande Para atender El divorcio Hay dos cosas También El equipo de San Germán Está olvidando El tablero Ofensivo Y defensivo Para Carlos Iván Díaz 73-60 El equipo De San Germán Buscando Medalla de oro Pero aquí Hace tiempo Que no la contienen Mucho tiempo Nada Señor ¿Estás heavy? ¿Estás heavy? Sí 73-60 13 puntos De ventaja Para San Germán Ahí está El acuarelista De las cámaras Cogiendo los detalles Inmemoriales San Germán 73-60 Guayama Como ven En la pantalla Salud Tira de tres Tira de tres Ajútenlo No están En la cancha Para pararlo Dominando Ese tira Tira de tres puntos Luis 76-60 Faltas personal Cantanés Tanto falta Personal Míralo ahí Luis El orgullo Iván va a entrar Allí Entrar a juego Iván Ruiz Entre a juego Cárter Cárter Lo han metido Por el aro Como ya Están desplazos Están desplazos Están desplazos Están desplazos El rebote ¿Saben para quién? ¿Saben para quién es el rebote? Ahí está ¡Uh! Cargando con la bola Una falta El Icaciano No se tira No se tira Fue ofensiva Fue ofensiva Mírala ahí Fue ofensiva A trabajar la boda El equipo de Guayama Venga Vinson 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 A Cárter Ahí está buscando el tiro Lo ejecutó Falló Ahí está Que rebote Morazka tiró bien Falló Que rebote Lo que la falla Ahí con ella Nuevamente Vinson A Cárter Falla Ahí está Venga de Vinson ¿Qué es esto? Ahí se la dejó A Cárter Falló Falta personal Iba a terminar el juego Ahí sin acercar ¿No meten la bola afuera? ¿No meten la bola? Hay que tener tiros incómodos totalmente ¿Verdad que Picurín está intimidando ahí? Muy, muy fuerte Pero el tiro de Cárter fue solito Solito Y no dio ni en el lado Y me pongo a adivinar Tierno 76-60 Van para el 1-1 Al área de Estero Libre El Concord de Puerto Rico El Concord de San Germán Mueve A jugar A terreno de lucha Luis Allende Luis Allende Benson Ahí viene el cachorro también Alcan 5 minutos 2-3 segundos Háblenos 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 Trasca del otro lado A Benson Le va Buscando el tiro Soltó Desviado Falló Picurín con el rebote Al ataque el equipo San Germán 76-60 16 horas Enseñando allá La jugada El dirigente Pico 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 Apúntalo Apúntalo Para cárcel Guayama Lleva de 14-4 No es promedio para ganar Porque no tiene tiradores en el flow Lo que están tirando no son tiradores Modrasca no es un tirador Nalvae no es un tirador Benzo no es un tirador a distancia Allende anotó Ahí está Picur Contra 12 Ahí debajo Que no está Luis Apúntalo La falta La suerte Espechada Básicamente Quedan ahí Tiene cárcel Hay un pase Cortó El equipo San Germán Tiene educación Santiago Le está A trabajar con los 30 segundos El relojito de los 30 segundos El equipo San Germán Tiene ventaja No jugarán 4 corners ofensivos Ahí va El pico El pico Falló Rápidamente Luis afuera Buscando Tirar 7 Tienen 23 segundos Para tirar Faltan 2.57 Para finalizar el partido 81 61 62 Puerto Rico Ganó en Cuba A Canadá Esta es la noticia Última vez Se fue Se fue Llegó Falló El rebote Para vos Se va con Carter Por la derecha Ahí buscando a quien pasar No puede Se la tira El mismo Al encontrarlo Vanos arriba Vanos arriba Vanos arriba Púntenlo Sí Porque es que el único hombre que puede sentar en la cancha ahora es Jimmy Carter No ven ahí en la pantalla 81.65 San Germán Mañana es de San Germán Seguimos transmitiendo en vivo Ahí está Contravoces No Se la dio el que está directo Ese es el de por ciento Zaciano es el por ciento Ese era el tiro adecuado Qué criminal Manolo Lo van a meter preso Bien Las Cucharas Y fue un restaurante Hotel Carriera de Concea Guayanilla En la número 2 Sector de Las Cucharas 841-0620 Habitaciones con aire acondicionado Cable TV Y visite nuestro salón de actividades Las Cucharas 1.48 falta Ahí está el spray indiscutible de la noche Me lo informa el doctor aquí Ahí está Se fue hacia atrás Muchos saben Ahí son piñones Ahí va Ahí va Para toda carrera Vamos aquí Buscando Ángel Plao Se fueron con la bola Los muchachos Agen más falta 1.25 1.25 En el Caciano Indiscutible estrella ¿Tiene el titular o no lo tiene Fuso? En el Caciano Muchachos Tres titulares Le deben hacer Conmigo vivo Plao Lobo Que se le fue a todo el mundo Con Ticuley Ahí está Esa es un pase Cortaplao Se va a toda carrera Aplao Se va hacia la derecha Cambia de dirección Ahí lo hizo con la bola Se va acá cerca Al 13 la pasó Y aponte los muchachos Mirar a la bola de Caciano Aquí de 13.9 El flaco Por primera vez Entró a juego Ahí está la izquierda Faltan 40 segundos 84 67 Va hacia allá De la derecha Jugando con el reloj Faltan 10 segundos Va a tirar Se arrepiente Tiró 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 Manos arriba Manos arriba Póntenlo Hay cambio Hay tiempo Pedido Ahí parece Con hondo Es que hay cambio Es que hay cambio No te vayas Mira Manolo La labor de Caciano De 13.9 Para un 69% El tiro de campo Y la tira de tiro libre De 11.11 Dos rebotes Dos asistencias Y de canasto De tres puntos De 7.6 Para un 86% Ahí están Los muchachos Y los amigos De San Germán Aplaudiendo Se va Hacia el canasto Ángel Ángel tiró Ángel Cayó Al ataque Viene a toda carrera Y cayó Sammy Rodríguez Vuelve por el medio Muchacho Y falla Pedado Falta nada Terminó el juego Otro partido En la serie final Para el equipo San Germán 87 67 Están tirando cosas Vamos un momento Dicen que nunca es tarde San Germán 87 Guayama 67 Fufi ¿Qué te parece este partido? Bueno Hoy estábamos hablando En el baloncadista Estrella de la semana Que por cierto Salió Piculín Estamos hablando De la importancia Del tiro de tres puntos Estamos hablando De que el equipo San Germán Ganaba y perdía Con ese tiro Y esta noche Fue una clara victoria De San Germán Basándose en la precisión De Eddie Cassiano En el tiro de tres Y Guayama No tiene alternativa En ese En ese aspecto O sea Los tiradores a distancia De Guayama Abrían por su ausencia No están No están jugando No están tirando No están encertando Y en un momento dado San Germán San Germán se despega Acosta decía que era en seis ¿Se acaba mañana? ¿Se acaba mañana? Sí mañana Esperamos acabar esto Bueno pues son los Atléticos de San Germán Mañana podría ser el último partido De esta serie final Del baloncesto superior nacional Nosotros vamos a unos mensajes de interés Sí Y entonces regresamos en breve Con la emoción Bueno De nuevo aquí La cancha Rockení De Guayama Para la mejor La estadística del juego En la ofensiva Por los Atléticos Eddie Cassiano El hombre grande Esta noche Con 36 puntos Y qué juego jugó Nelson Quiñones con 12 Con 18 Nelson Quiñones con 12 Por los brujos James Carter con 21 Juega un tremendo partido también Ángel Cachorro Santiago con 15 Y Rubén Colón con 10 Bueno pues Ha sido un placer para nosotros Compartir con ustedes Esta transmisión Mañana estaremos en San Germán Lo que podría ser El juego final de campeonato De la liga de baloncesto puertorriqueño Y entonces entendemos De que si no fuese así Entonces volveríamos a un juego A cancha neutral Que debe ser El Coliseo Roberto Clemente O el Pachín Vicente Así que mañana estaremos en San Germán Juvizantori Paquito Rodríguez Sueño